Muy buenas a todos, soy Rusi y yo os traigo el capítulo número 29 de Washt Dog para Equipment One. Y bueno, esto es lo que nos contaron en el último capítulo. He cabreado a todo el mundo. Esta gente que hace. Con el móvil. Y si trepo aquí, ¿qué os pasa? Gracias por avisar. No pasa nada. Ha sido buena idea intentarlo. Ahí os vais, pero si no he hecho nada. Joder, que gente más... ¡Ay, qué bonito! A ver. Hemofílica. Yo tengo carreras de aficionado. Joder, todo el mundo te hace cosas guays. Creo que tengo futuro como experto en sonido. Escucha. ¿Has limpiado el audio que te envié? Escucha. Brent Ulster, acuda a la oficina. Brent Ulster. La llamada de Nicky vino del mismo lugar que se avisó de megafonía. Brent Ulster. Bien, voy a hacer una búsqueda en su lugar de trabajo. Mira este. Esto es todo lo que vimos en el anterior gameplay. Que fue el final. Allí. Nicky está allí. Lo sé. Rescata la hermano. Así que ahora voy a ir para allá. ¿Y qué coche cojo? No van a hacer nada. Me dijeron que no es problema suyo. Pero es que sí es un problema. Voy a coger este coche. No tirate ahora a ellos. Son un banco. La gente tiene problemas con el banco. Y vamos aquí. Déjalo. Lo haré yo. No sé por qué pensaba que sería... Ya hemos visto lo que nos han contado. Ahora. O sea, la gente se asusta. Y es que voy normal. O sea, no voy a ir a por ellos. A atropellarlos. Por ahí. Ese se podría haber asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no tira más, macho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algún año de esto llegaremos Con este coche Si es que no tira más Vaya curvita que me he hecho ahí Me podría haber puesto más lejos Mira, ahí hay alguien Todavía nos quedan dos kilómetros casi para llegar Llegaremos algún día Ahora, voy a empezar a salir Cuidas del online Que el online me parece Excepto lo de las carreras Bueno, si fuese la conducción Fuese más como el GTA Estaría muy bien lo de las carreras Pero vamos Ya cuando termine el juego Daré un veredicto sobre este juego El cual me está pareciendo Correcto Un juego correcto Un juego entretenido Pero un juego bien Bueno, o sea A quien le guste los unbox Le va a gustar Pero tiene sus carencias Que ya hablaré de ellas Ya sabéis que siempre cuando termine un juego En el último capítulo En los créditos Así os hago un pequeño Un pequeño análisis De lo que me ha parecido el juego Y vamos a ver Por aquí Tengo que entrar por aquí Sí Qué cabrón la tiene Aquí encerrada Se va a cagar Se va a cagar aquí El Damien este He encontrado a Niki Por fin Y Damien no lo sabe Solo Ándate con cuidado La tendrá vigilada Ojalá esté lista para actuar Ahora ten cuidado ahí dentro Aquí dice Ya han contratado agentes Como seguridad privada Esos disparan primero Y no preguntan nunca Sí Me colaré sin que me detecten Nunca sabrán que he estado Ahí está Niki Niki Soy yo Aiden ¿Dónde estás? Hay hombres por todas partes El guardia que había aquí no No sé qué ha pasado Mira, ya lo sé Voy a sacarte de ahí Vamos a seguir al teléfono Y te diré a dónde ir No Me encontrarán Niki Hay un arma ahí Quiero que la cojas Por si acaso Dios Esto es una locura Aiden No sé de armas Está Le he disparado Debemos irnos Tú escucha mi voz Creo que lo he matado Niki, escúchame Vamos a actuar ya Te guiaré en cada paso Joder Guía, Niki Muévete Aún respira El tío al que He disparado Creo que Ahí va Pues qué bien Han matado A la hermana Joder Con lo fácil que sería Ah, vale Aún respiraba El tío al que He disparado Creo que respiraba Quizás deberíamos llamar El 911 Es que claro Si al pavo este ¿Qué coño está pasando? No he dicho Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Toma A ver Voy a cargarme primero A toda la gente Que haya por aquí Sí, se lo he matado Creo que he matado A ese tío No quería Solo se disparó Le has visto la cara No me puedo creer lo que he hecho Anoche me trajo mantas Deberíamos volver Aún podemos salvarlo Niki Escucha mi voz Ahora Te sacaré de ahí Sí Vale Sí A ver ¿Cómo hago yo Que la chica No entiendo Cómo puedes hacer esto Esto no es forma de vivir A esto te dedicas ¿Machas gente? Steven Tú no eres así ¿Verdad? Bueno Y la han cogido Sí, sí, sí Es bastante Jodida la cosa Vale Ya sé cómo lo tengo que hacer Tengo que hacerlo Deprisa Porque Porque no he movido A la chica Y creo que La historia es Hacer esto así Y Baja Y ahora Y ahora No he disparado un arma Desde que nací Con papá Solo Eran unos estúpidos conejos Pero dispara Dispara Dispárala No No Nada Ya sé lo que tengo que hacer A ver Vamos a ver Vamos a hacer esto Esto se queda así Sí Vale Esto es lo de Lo de la movida esta Sí Pero Yo lo que quiero es El liarme ya A tiros Pero bien No he disparado un arma Desde que nací con papá Solo Eran unos estúpidos conejos Lo he matado Creo que he matado A ese tío No quería Solo sé Le han visto la cara No me puedo creer lo que he hecho No sé No sé No sé No sé No sé No sé Podemos volver. Aún podemos salvarlo. Nicky, escucha mi voz. Ahora te sacaré de ahí. Sí. Vale. Sí. Hola. Vale. No entiendo cómo puedes hacer esto. Esta no es forma de vivir. Pues con mucho cuidado. A esto te dedicas. Matas gente. Aven, tú no eres así. ¿Verdad? Tú corre hasta ese conche. Súbete y conduce. No mires atrás. Vale. Estás a salvo. Pero tenemos que sacaros a ti y a Jax de la ciudad. Está bien. Dios mío. El pijón dijo que habían muerto. Pero ese coche está destrozado. Joder. ¿Dónde está Jax? Necesito verlo ya. Está a salvo. Con Jolanda. Tú vas allí ahora. Ya nos veremos. Ve a por Jax y escondeos. Nada de teléfonos. Que no use su tableta hasta que todo acabe. No sé lo que está pasando, Hayden, pero... ¡No dispares! ¿Crees que Nicky está a salvo? ¿Que esto ha terminado? Ha terminado para Nicky. Pero no para ti. No es por aguarte la fiesta, pero vas a tener compañía. Alguien le ha dado el soplo a la policía de Chicago. ¿Todo es un juego para ti, Damien? Ah, claro. Solo es un juego. Solo lo hago por la emoción. Me has decepcionado, Hayden. Éramos colegas. ¿Me culpas de qué? ¿De tener ambición? Te culpo por tu codicia. Tengo que irme. Tu hipocresía es insoportable. Conduce con cuidado. La poli te tiene ganas. ¡Qué gracioso! A ver, vamos a la siguiente visión. ¿Que dónde está? También en Parla está la siguiente visión. Voy a pasar a recogeros, chicos. Así que preparaos. No carguéis con mucho. Llevad solo lo necesario. Vale. Estaremos listos cuando llegue. Déjame... Se está poniendo aquí la cosa... Bien, bien. A ver... Otro rulo de dos kilómetros para allá. La reciente encuesta de la cadena WKZ revela que la población está de parte del justiciero Aiden Pears. Gracias. Hay quien incluso se ofrece a protegerle. Sin embargo, la policía advierte que eso podría suponer un delito. Si estoy haciendo cosas buenas todo el rato. A ver, a ver, a ver. La curva está... El coche verde. Llegaré hoy. Llegaré hoy. Toma ya. El coche va... Le voy a gripar. O sea, va a tope el coche. Maravilloso. ¿Cómo me toca la moral esto, eh? Sí, 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 online. Palazzo de lole. Ahí va. La he liado. Ahí. Ya he llegado. Vamos a coger ese coche que es bastante mejor que el mío. Fantasma del pasado, ya verás. Por proteger a Nikki de todo y ahora ha matado a alguien. La ciudad se derrumba a nuestro alrededor. Debo ponerla a salvo antes de que sea tarde. Vamos. Yolanda dice que te va a delatar a la policía. Sube al coche, vamos. Dime que fue una trampa. Dímelo. Lo encontré. Tengo al culpable. Sé quién es. ¿Cómo? Nick, no hay tiempo. Hay que irse. ¡Ya! ¡Vamos! A ver, vamos a ver que tengo que alcanzar... Bueno, tengo que ir hasta aquí. Apoyo a Aero, sospechoso a la ciudad. No puede andar lejos. Hagámosle salir. Jax, agacha la cabeza, cariño. Atención. Un coche patrulla de alto nivel se dirige a su ubicación. Ostras. Aiden, es la... Envíen una alerta general. Vamos a... La policía te ha detectado. O sea, que no me tiene que detectar la policía. Joder. Eso no lo pone. Yo iba a ir a toalete. Así que... Voy a quitar el GPS. ¿Qué? Cada unidad de su unidad aérea preparada y encapitulada. Vamos a dar otra marchada para echar un vistazo. Jax, agacha la cabeza, cariño. Aiden, es la policía. Lo sé. ¿Por qué huimos de la policía? ¿Pueden ayudarnos? Ostras. No nos van con el estrello. ¿Y qué es eso? Lo he liado. Porque vienen a por mí. Pero podemos explicarlo todo. Podemos contarles lo de Damien. Les contaré todo lo que ocurrió. Escucha, Nikki. Si nos pillan, no digas nada. Voy a sacaros a los dos de la ciudad. Me pillan. Me pillan. Yo me ocupo de Damien. Lo que dices no tiene sentido. Ah, pues no, no me han pillado. No tenemos nada que ocultar, ¿no? Eres tú, ¿verdad? Eres el justiciero. Joder, ahora se entera esta que soy el justiciero. Vaya tela. De modo que todo lo que vi en las noticias... Hostia, me ha pillado, tío. No lo había visto. No lo había visto, tío. No sé... Ay... No voy a salir en el mapa. A ver... Joder, otra vez. Mira, ahí se quedan las huellas de... Hostia, no, no, no. Hay que dar la vuelta y... Aiden, es la policía. Lo sé. ¿Por qué huimos de la policía? Pueden ayudarnos. No nos van a ayudar. ¿Y eso? Porque vienen a por mí. Pero podemos explicarlo todo. Podemos contarles lo de Damien. Les contaré todo lo que ocurrió. Escucha, Nikki. Si nos pillan, no digas nada. Voy a sacaros a los dos de la ciudad. Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles. Yo me ocupo de Damien. Lo que dices no tiene sentido. No tenemos nada que ocultar, ¿no? Eres tú. ¿Quién me ha pillado ahora? ¿Quién me ha pillado? Si es que no sé quién me ha pillado ahora ahí. ¿Que tengo que ir despacito? O sea... Ir a un ritmo normal. O sea... Supongo que... No sé. Sal de la ciudad y evita a la policía. Por ahí. Eso lo entiendo. ¿Qué me ha pillado ahora? No lo entiendo. O sea... Lo de la policía no lo entiendo. Es... Es... Es raro. O sea... No me tienen que pillar, pero... Que tengo que ir despacito. Tengo que ir despacito. Tengo que ir despacito. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Por qué vienen a por mí? Pero podemos explicarlo todo. Podemos contarles lo de Damien. Les contaré todo lo que ocurrió. Escucha, Nicky. Si nos pillan, no digas nada. Voy a sacaros a los dos de la ciudad. Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles. Yo me ocupo de Damien. Concentración. Lo que dices no tiene sentido. No tenemos nada que ocultar, ¿no? Mejorar. ¿Eres tú? ¿Verdad? Eres el justiciero. Es complicado. Quizá haya cambiado de coche. De modo... Que todo lo que vi en las noticias, los... Los asesinatos... El May Estadion. ¿Fuiste tú? A ver, por aquí ahora... Dios... ¿Y desde que desaparecí? ¿Qué has hecho para sacarme de ahí? Tenía que hacerlo. Brigada, estamos en la zona y seguimos buscándolo. Me he equivocado. Por aquí no es... No voy a dar la vuelta. ¡Ostras! No, no. No voy a dar la vuelta. Vámonos. Ahora sí que me han pillado. Vamos a mirar por el norte de vuestra posición. Me han pillado ahí, tío. Me han pillado la caga al meterme aquí en el... En el túnel. ¡Ay, madre mía! O sea, por las calles tengo que ir con... Tranquilidad. Haciendo ruedas. Atención, unidad de agonidad aérea en marcha. Esperen. Lo he perdido. Jax, agacha la cabeza, cariño. Hay un coche patrulla de alto nivel persiguiendo al sospechoso. Aiden, es la policía. Lo sé. ¿Por qué huimos de la policía? Pueden ayudarnos. No nos van a ayudar. ¿Y eso? Porque vienen a por mí. Joder, ya lo he escuchado como diez veces lo de... Ay, porque vienen a por... Les contaré todo lo que ocurrió. Escucha, Nikki. Si nos pillan, no digas nada. Voy a sacaros a los dos de la ciudad. Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles. Yo me ocupo de Damien. Lo que dices no tiene sentido. No tenemos nada que ocultar, ¿no? Eres tú, ¿verdad? Me pillan. Es complicado. Me pillan. Me pillan. Joder, macho. Vaya mierda, macho. Joder. No me está gustando nada esta misión. No se me está dando bien. Me merezco un dislike. Atención unidades. Apoyo aéreo en camino. Vaya nada, vamos a dar un rodeo a ver si lo vemos. Jax, agacha la cabeza, cariño. A ver, ¿qué viene, qué viene? Eh, pues no. Por ahí no viene. Aiden, es la policía. Se ha enviado una patrilla de datos mientras se sondea la policía. ¿Por qué oímos de la policía? ¿Pueden ayudarnos? No nos van a ayudar. Este es el puerto. ¿Y eso? Porque vienen a por mí. Pero podemos explicarlo todo. Podemos contarles lo de Damien. Les contaré todo lo que ocurrió. Escucha, Nikki. Si nos pillan, no digas nada. Voy a sacaros a los dos de la ciudad. Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles. Yo me ocupo de Damien. Lo que dices no tiene sentido. Y me pillaron. Otra vez. Joder, chaval. Vaya mierda, mierda. Vaya puta mierda de misión. Te lo juro. Qué asco. Qué asco. O sea, la misión esta es un asco que te cagas. Jax, agacha la risa, cariño. Aiden, es la policía. Atención, se ha enviado un coche patrulla de alto y ventrase sospechosa. ¿Por qué oímos de la policía? Pueden ayudarnos. No nos van a ayudar. Porque me gusta oír a la policía. ¿Y eso? Porque vienen a por mí. Pero podemos explicarlo todo. Podemos contarles lo de Damien. Les contaré todo lo que ocurrió. Escucha, Nikki. Si nos pillan, no digas nada. Voy a sacaros a los dos de la ciudad. Tenéis que desaparecer y permanecer invisibles. Yo me ocupo de Damien. Lo que dices no tiene sentido. No tenemos nada que ocultar, ¿no? A ver, si llegamos. Eres tú, ¿verdad? Un año de estos. Eres el justiciero. Es complicado. Vamos a echar un vistazo hacia el este. Ahora no te metas por el túnel. Que vamos otra vez para el túnel. Un coche patrulla de alto y ventrase dirige a su ubicación. Todo lo que vi en las noticias. Los asesinatos. El May Stadium. Joder, ¿fuiste tú? Dios. Y desde que desaparecí, ¿qué has hecho para sacar a él? Tenía que hacerlo. Vamos a mirar al sur de nuestra posición. Ahí, ahí. A ver. A ver si nos dejan ahora salir. Porque no podemos salir por el otro lado. La máquina. Oye, a lo mejor ir subiendo. ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo ve? Pero aquí no hay una salida, ¿no? Por ahí no hay. No hay salida. Joder. O sea, ¿en serio? Ese sinvergüenza no puede esconderse siempre. Tengo aquí una salida de estas del helicóptero. Era esto, ¿no? Total señal. Oh, que viene un coche de policía por ahí. Me pilló. ¿Está bien? Este no se nos escapa ni de coña. Buah, chaval. Otra vez me han pillado. Si es que no, no, no. De aquí, buah. De aquí ya no salgo. O sea... De aquí ya no salgo. No, 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 no. Tendría que hacerlo con muchísimo cuidado. Me han puesto los pinchos. Ja, ja. Ya verás tú, la tontería. Ojo con los pinchos. A tomar por culo. Cuidado, hay pinchos. Con el camillito este de cabras. A ver si llegamos a algún lado. Recibido. Patrulla de alto nivel en camino al sospechoso. Hostias. Madre mía, vamos a matar a alguien. Calma, ya está. No matamos a nadie. Venga, que no me... No me jodas, troco, no me... Me parto la polla. O sea... Venga, 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 que llegamos a la barrera esa. En serio, he huido con éxito. Joder, lo que me ha costado esta misión. Madre mía. Aquí al lado había una heladería. Ciento un sabores. Chicago es lo único que conozco. Es mi hogar. ¿Y ahora? ¿Tenemos que empezar de cero? Bueno, lejos, lejos. No me lo digas. Ni a mí, ni a nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se acabó. Para vosotros. Pero no para ti. Tranquilo, Jax. No tenía por qué acabar así, pero ¿qué alternativas hay? ¿Estás bien? ¿Recuerdas cuando éramos críos? Y yo... Te seguía. Tú intentabas librarte de mí y yo... Como una tonta seguía intentándolo. No me gustaban los coches, ni el hockey. Y tus amigos eran asquerosos. Sí. Te seguía porque te idolatraba, Aiden. Igual que Jackson. Y esperaba que quisieras tenerme cerca. Pero me conformaba con que volvieras la vista atrás. Solo puedo pedirte perdón. No voy a volver a seguirte. Sí, cariño. Ya nos vamos. Despídete del tío Aiden. Sí. ¿No vienes con nosotros? No. Tu tía se queda. Adiós, Jax. Bueno, pues... Me parece ya que nuestro hermano, nuestra hermana y nuestro sobrino, pues ya están bien. Y vamos a mejorar esto. Ahora supongo que me llamarán para seguir con unas misiones o algo. Helicópteros, sí. Por favor. Y ya está. Dos. No tengo más. Vale. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He encontrado algo que aclarará a quién andas buscando. ¿Estás preparado? No creo, pero... Dale, de todos modos. Quiero que me haga un recado, señor Irak. Bien. ¿Me da el nombre y la dirección para el recado, señor Quinn? Branks y Pierce. Dele es un buen aviso. Y a su familia se hace falta. Sí, señor. ¿Qué han hecho esos dos? No es asunto suyo, señor Irak. Obedezca. Y el año que viene se hará cargo de la subasta. Valiente hijo de perro desalmado. Puto Quinn. Se supone que iba a ser un trabajo rápido, bien pagado, sin problemas. El puto jefe de la mafia. No me corresponde decirte qué hacer, pero por si te lo preguntas, Quinn ha puesto en marcha un rollo benéfico. En su hotel, el Merlot. Bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo número 29 de Watch Dogs para Equipo One. Ricky no volverá nunca. La he alejado de su casa y de mí. Pero sé que está a salvo. Ambos lo están. Y bueno, ya el hombre esté hablando. Y ahora, Quinn. Lucky Quinn. Lucky Quinn. El culpable. Él es el culpable. Es el fantasma que he estado buscando. Bueno, ahora tendrá que responder ante mí. Bueno, pues eso. En el próximo capítulo vamos a ir a por Lucky Quinn. Así que si os ha gustado darle a like y nos vemos el próximo. Adiós.